En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La charla que deseo compartirles tiene tres partes. Primero, una breve introducción. Segundo, deberes y derechos en la vida política. Y tercero, una perspectiva global. Necesitamos una perspectiva global. Esas van a ser las tres partes de nuestra charla. Empecemos con la introducción. Algunas personas sienten que la política es un mundo tan confuso y a veces tan sucio que parece que no hay lugar para la fe. Es un error muy grande. Cuando nosotros nos separamos de algún aspecto de la vida social lo estamos entregando. Este es un principio muy importante de vida cristiana. Cuando descuidamos un aspecto de la vida social lo estamos entregando. Y lo estamos entregando a quienes? Usualmente a los enemigos de la fe. Cuando en el siglo XIX empezó a avanzar la revolución industrial la Iglesia Católica tardó quizás demasiado tiempo en darse cuenta del dolor y la marginación que estaban sufriendo los obreros. El primer documento de la Iglesia que aborda con seriedad la cuestión social es de 1891. se llama Rerum Novarum documento del Papa León XIII pero te estoy hablando de 1891 es decir pasó todo el siglo XIX cuando se publicó la Rerum Novarum ya se había publicado tiempo atrás el manifiesto comunista de Carlos Marx y Federico Engels. Ya el movimiento obrero comunista tomaba fuerza y entonces la Iglesia podríamos decir como una especie de reacción publica ese documento magnífico Rerum Novarum pero es un documento que en cierto sentido podemos decir llega tarde. Por eso hay una insistencia del Papa Francisco en que nosotros los cristianos católicos dejemos de llegar tarde. le voy a dar otro ejemplo a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX empieza un movimiento muy fuerte de reivindicación de los derechos de las mujeres fundamentalmente pidiendo el acceso de la mujer al voto. Pasó toda esa primera mitad del siglo XX y es prácticamente con el pontificado de San Pablo VI que empieza a darse una respuesta una mirada nueva al lugar de la mujer en la iglesia y en la sociedad. Todavía tuvieron que pasar más años hasta que San Juan Pablo II publica el documento sobre la dignidad de la mujer. nuevamente casi hay que decir llegamos tarde mientras tanto el movimiento de liberación femenina había plantado sus banderas en el corazón de muchas mujeres de tal manera que a fecha de hoy muchas mujeres consideran que ser liberadas consiste básicamente en ejercer lo que hoy se llaman derechos reproductivos básicamente el derecho a la anticoncepción y el llamado derecho al aborto aquello a lo que no le prestamos atención lo estamos entregando y lo que entregamos queda en manos muchas veces de los enemigos de la fe de los enemigos de la iglesia es un grave error doy un último ejemplo en el año 1979 se publican las conclusiones de la conferencia de los obispos de América Latina se habían reunido en Puebla México se habla en 1979 de la necesidad de la opción por los pobres que ya llegaba un poquito tarde y de la opción por los jóvenes 1979 pero si usted mira los grandes movimientos que atraparon el corazón de varias generaciones de jóvenes son anteriores la revolución de mayo de 1968 en Francia fundamentalmente se dirigió a los jóvenes en otro sentido en otro plano la filosofía existencialista de Jean Paul Sartre que llevó a muchos jóvenes incluso al suicidio es anterior a esta palabra autorizada de nuestros obispos el rock que creó toda una cultura porque no es solamente no me estoy refiriendo solamente al movimiento musical me refiero a toda la cultura por ejemplo de los grandes conciertos como Woodstock esos grandes conciertos no eran solamente manifestaciones musicales eran manifestaciones culturales en donde la música iba unida a un naciente movimiento ecológico al consumo fuerte de drogas y de alcohol y por supuesto sexo libre cuando ya muchísimos jóvenes millones de jóvenes estaban atrapados por el consumo de drogas de alcohol y de sexo libre entonces empieza a hablar de los jóvenes otra vez llegamos tarde son tres ejemplos que muestran las consecuencias de llegar tarde los obreros las mujeres los jóvenes lo que nosotros descuidamos lo entregamos y terminamos entregándolo de hecho a los enemigos de la fe por eso estoy gratisimamente complacido feliz de ver un buen número de jóvenes aquí estoy feliz denles el aplauso porque y aquí termina mi introducción necesitamos católicos en política y necesitamos sobre todo jóvenes católicos en política los necesitamos necesitamos que estén presentes es un deber de ustedes de ustedes todos pero muy especialmente de los jóvenes la constitución lumen gentium del concilio vaticano segundo habla sobre la vocación de los laicos estamos a una semana de la fiesta de cristo rey y mira lo que dice lumen gentium sobre el laico la vocación propia del laico es hacer presente el reinado de cristo en cada uno de los aspectos de la sociedad ustedes amigos todos y muy especialmente jóvenes amados ustedes son los que van a hacer que cristo reine que cristo sea reconocido amado obedecido proclamado no en los distintos ámbitos de la sociedad porque no queremos entregar nada a los enemigos de la fe nos interesan los niños los matrimonios los jóvenes la mujer los ancianos las minorías los migrantes los pobres a su manera que a veces uno no la entiende del todo el papa francisco está insistiendo en esto continuamente está insistiendo en que está insistiendo continuamente en que nos vayamos a esas periferias porque cuando los obreros eran periferia en el siglo 19 la iglesia se demoró cuando las mujeres eran periferia en la primera mitad del siglo 20 la iglesia se demoró cuando los jóvenes eran periferia en la posguerra después de la segunda guerra mundial la iglesia se demoró esta vez no nos vamos a demorar esta vez tenemos una generación de jóvenes que están despertando y que se están dando cuenta de que en razón de su bautismo y no hay que pedirle permiso a nadie más en razón de tu bautismo ya tienes las credenciales para hacer presencia en la vida social en la vida cultural en la vida pública no podemos seguir entregando la literatura a los ateos el cine a los pornógrafos la poesía a los nadaístas la política a los corruptos el mundo empresarial a los egoístas la misión de ustedes jóvenes queridos es rescatar para Cristo cada uno de estos aspectos hasta que la literatura vuelva a proclamar la belleza sublime que está en la palabra hasta que la poesía vuelva a mostrar la inspiración profunda que puede tener el corazón humano y así con cada uno de los demás aspectos sin olvidar la ciencia porque en cada una de estas áreas de la vida social hay muchos que ya creen que la batalla está perdida la ciencia para los ateos la poesía para los blasfemos la literatura para los nadaístas el cine y así sucesivamente cuando mis hermanos cuando vamos a empezar a recuperar para Cristo cada una de esas áreas y quien lo va a hacer si no son ustedes pasamos a la segunda parte deberes y derechos hay algo muy interesante que sucede con la política y es que en la política los deberes y los derechos prácticamente se confunden me explico en la política prácticamente todo lo que es un derecho de alguna manera se convierte en un deber me explico con un solo ejemplo el voto votar 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 es un derecho pero votar si lo piensas bien es también un deber porque si te abstienes de votar estás haciendo lo que dijimos en la introducción estás entregando estás entregando y entregando el país entregando la ciudad entregando el erario público entregando la vida cultural y social entregando la educación de los niños ¿a quién? entonces por eso aquí hablamos de deberes guión derechos vamos a desarrollar este tema en tres niveles así como cuando uno está en un videojuego esto tiene ¿cómo fue que lo llamé aquí? nivel básico nivel intermedio y nivel avanzado vamos a hablar de cuáles son los deberes y derechos en el nivel básico en el nivel intermedio y en el nivel avanzado póngale cuidado que esto está interesante el nivel básico somos todos los ciudadanos nivel básico el nivel intermedio es aquella persona que ya tiene un compromiso con un movimiento político entonces lo vamos a llamar activista la iglesia necesita activistas que den la pelea por lo que vale la pena porque si hoy no defendemos las libertades fundamentales si hoy no defendemos el corazón de los niños la pureza de los jóvenes la integridad de la familia el cuidado de la naturaleza si hoy no lo defendemos mañana no nos quejemos bueno pero digo los niveles a ver nivel básico ciudadanos nivel medio el nivel medio son los activistas es decir gente que participa gente que ya tiene un movimiento político con un rostro con una cara con unos líderes ese es el activista y el nivel avanzado son los líderes los líderes es decir los jefes de esos movimientos y aquellos funcionarios que a través de los procesos democráticos logran sus respectivos oficios entonces lo más interesante de este tema es darse cuenta que necesitamos gente en todos los niveles en el nivel básico no todos tenemos que ser activistas por ejemplo a nosotros los sacerdotes la iglesia católica expresamente nos manda ustedes no están llamados a ser activistas ni mucho menos a ser líderes conozco un poquito de la historia de este lugar que amo tanto mi barranquilla querida y sé que aquí ha habido sacerdotes alcaldes y cosas así ese no es el camino digámoslo abiertamente nosotros nosotros los sacerdotes cumplimos una función diferente que es cual como simples ciudadanos nivel básico ayudamos a iluminar conciencias para eso se ha convocado este encuentro en nuestro muy querido liceo de Cervantes para eso para iluminar conciencia pero nosotros sacerdotes no estamos llamados a ser alcaldes ni gobernantes ni presidentes yo lo que quiero es que aquí entre ustedes haya alcaldesas y gobernadoras y gobernadores con fe católica y sin avergonzarse de Jesucristo eso es lo que yo quiero a mi no me interesa ser presidente gobernador o alcalde yo me interesa que los que estén ahí sean auténticos católicos entonces la primera aclaración es que esto tiene niveles y que la iglesia necesita católicos en todos los niveles segunda aclaración los deberes guión derechos porque acuérdate que van juntos los deberes derechos que tienen los de abajo los ciudadanos que somos todos son la base para los deberes derechos que tienen los intermedios que son la base de los deberes derechos que tienen los avanzados que quiero decir con esto que si tú vas a pertenecer al nivel intermedio te voy a pedir un favor no se te olvide cumplir con tus deberes de ciudadano yo preparé un esquema que es el que les voy a compartir inmediatamente con el número cinco de manera que hay cinco principales deberes derechos de los ciudadanos y luego hay cinco de los intermedios los activistas y luego hay otros cinco de los líderes pero que es lo que te estoy diciendo que los activistas no tienen cinco sino cuantos diez porque tienen que vivir los de los ciudadanos más los propios de su nivel y los líderes católicos que ojalá salgan de aquí los líderes católicos que ojalá salgan de aquí sobre todo de aquí esos líderes políticos católicos que estamos esperando que salgan de aquí tienen que cumplir quince cinco de ciudadanos más cinco de activistas más los cinco propios suyos entonces vamos a empezar a hablar de los deberes derechos de los ciudadanos ¿cuáles son? los deberes derechos de los ciudadanos son los siguientes en este momento soy muy feliz porque veo gente tomando apuntes ya eso a mí me llena el corazón son cinco informarse formarse divulgar escriba rápido por favor participar y orar los repito por favor ágil esa mano o esos dedos en el celular porque ahora mucha gente escribe también en el celular informarse formarse divulgar participar y orar casi con los solos verbos ya se entiende pero vamos a hacer una pequeña explicación pequeña explicación necesitamos informarnos en el nivel local en el nivel nacional y en el nivel global hay que informarse acuérdese que hay palabras que tienen una especie de fascinación en el corazón humano y esas palabras las suelen utilizar los movimientos políticos nuevo revolucionario radical esas palabras que siempre son palabras fuertes tienen un cierto encanto y lo el primer deber podríamos decir del ciudadano es informarse para no dejarse llevar simplemente por la propaganda por la costumbre o por la emoción entonces escriba por favor informarse para que para no dejarme llevar ni por la propaganda ni por la costumbre ni por la emoción que son algunos de los males que tiene el ejercicio democrático por ejemplo en este país que la gente vota por la propaganda o por la costumbre es lo que se llama votar por el trapo no que en mi familia todos hemos sido conservadores hemos sido liberales entonces ya la costumbre no señor hay que informarse informarse tiene que llegar hasta el punto de saber en donde se sitúa el candidato o candidata que a mi me interesa en donde se sitúa que es lo que realmente está proponiendo esa persona informarse usualmente al conjunto de ideas y principios de un movimiento político se le llama su plataforma yo tengo que conocer cual es la plataforma de este político de este movimiento tengo que conocer para donde va y como soy católico entonces me interesa muchísimo saber cual va a ser la postura de esa persona en los temas delicados que a mi me preocupan como católico por ejemplo esa persona respeta la libertad religiosa o nos va a estrangular esa persona respeta el matrimonio la familia como la entendemos o las va a dinamitar hay que informarse segundo hay que formarse informarse informarse tiene que ver con las noticias tiene que ver con lo nuevo con lo reciente no es suficiente necesitamos formarnos y hay tres áreas sobre todo en las que es importantísimo formarse tres y son tres áreas que se están descuidando muchísimo primera hay que formarse en la historia hay una cantidad de movimientos que están tratando de reescribir la historia a fuerza de violencia protestas derribando estatuas y pintando paredes que fácil resulta reclutar jóvenes y decirles el sábado 18 vamos a derribar la estatua de Cristóbal Colón el primer opresor eso se llama falta de historia yo no voy a canonizar a Cristóbal Colón yo no voy a decir que hicieron todo bien los españoles pero tampoco voy a caer en el mito tonto de los indígenas santos inocentes puros bondadosos humildes tan hermanos ellos historia hermano historia se necesita que era lo que había que fue lo que recibimos si no estudias historia llega a cualquiera y te da tres vueltas y te dice la iglesia siempre se puso del lado del opresor a acabar con la iglesia te conviertes en un peón estúpido en un idiota útil historia buena historia no historia ingenua ni de un lado ni del otro hay que formarse en que más hay que formarse hay que formarse en dos campos propios de la filosofía un campo de la filosofía que es obvio se llama la ética ética hay que saber distinguir que es bueno y que es malo es impresionante cuando yo veo por ejemplo para dolor de mi alma jovencitas de pañuelo verde en Argentina llorando de alegría porque se aprobó el aborto la misma tragedia que está pasando aquí llorando de gozo ay por fin podemos matar a nuestros hijos por fin por fin aquí en Colombia ya existe ese exabrupto legal que es la autorización de aborto por violación ahí es donde hace falta la otra parte de la filosofía que yo iba a mencionar lógica argumentación y retórica queridos adultos y sobre todo queridos jóvenes hay que formarse en lógica en argumentación en retórica mire esto una mujer ha sido violada es una tragedia que aborte esa es otra esa es otra además piensa esto vas a castigar al inocente en una violación que produce una fecundación está el violador la mujer violada y la criatura y a ti se te ocurre que vas a castigar a la criatura ¿cuál es tu lógica? ¿cuál es la lógica de matar al inocente? ¿por qué esa clase de argumentos prosperan? porque la gente se deja llevar se deja llevar ¿por qué? se deja llevar por la emoción nos manipulan con las emociones se deja llevar por la costumbre se deja llevar por la moda se deja llevar por la propaganda entonces hay que formarse sobre todo en tres cosas historia lógica y ética hay que formarse voy demasiado lento esto ya parece que está a ver tercer verbo divulgar el tercer deber derecho del católico que está en nivel básico es divulgar divulgar ¿qué quiere decir? si usted mira cómo prosperan hoy los movimientos sociales la fuerza principal se llama contagio divulgar quiere decir que usted puede y debe ser un agente de información y de formación en su entorno mira a quien le tienen más miedo las abortistas las típicas abortistas feministas medio feminaz y a quien le tienen más miedo te voy a decir a quien le tienen miedo ellas no nos tienen miedo a nosotros los sacerdotes a nosotros nos excluyen nos escupen nos insultan a nosotros no nos tienen miedo ellas no le tienen miedo al varón al hombre al catedrático al profesor ¿sabes a quien le tiene miedo una feminista? a la mujer a la mujer entonces la verdadera respuesta al feminismo no la podemos dar quisiéramos pero no la podemos dar directamente nosotros los sacerdotes a nosotros no nos escuchan a nosotros nos escupen nos desprecian nos cubren de insultos y ahí termina el diálogo pero una feminista de esas radicales no sabe que hacer con una mujer convencida y formada no tienen nada que hacer se enredan se tupen les da rabia empiezan a insultar es impresionante entonces tu mujer tienes que ser divulgadora es decir si tu estas informada y estas formada tu tienes que ser divulgadora porque tu vas a poder llegar donde yo sacerdote no puedo llegar no porque no quiera sino porque me detienen a base de insultos lo mismo pasa con los jóvenes hay gente que tiene la idea de que la juventud es para el placer presenteles delante una generación de jóvenes castos les pasa lo mismo que a las feministas con las mujeres católicas formadas será un ejército de jóvenes castos quien desarme el mito de que la juventud es para la droga para el libertinaje para el pecado hay que divulgar hay que participar por supuesto hay que participar en el ejercicio democrático cuando llegue la hora de votar pero participar también significa que cuando empiecen a surgir que ya están surgiendo ya están surgiendo que cuando empiecen a surgir candidatos con una claridad católica yo no estoy diciendo que ellos estén echando homilías o sermones en sus campañas nosotros no necesitamos católicos bueno de eso voy a hablar cuando llegue a los líderes pero a medida que vayan surgiendo los líderes católicos ellos van a necesitar de ti y de mi ahí tenemos que estar ahí hay que participar eso es importante y por supuesto necesitamos orar orar hay que pedir fortaleza yo estoy impresionado con lo que está sucediendo en Bogotá especialmente con las manifestaciones frente a la corte constitucional ustedes saben que la corte constitucional saliéndose de su ámbito propio como muy bien decía un líder católico se ha ido convirtiendo en una corte constituyente la corte constitucional tiene por deber interpretar la constitución no crear legislación pero en Colombia se dieron cuenta que era muy difícil lograr lo que ellos querían apelando al constituyente primario es decir al conjunto de la ciudadanía ni siquiera lo vieron fácil en el congreso es mucho más fácil manipular a nueve magistrados que convencer a un congreso entero mucho menos a la ciudadanía pero lo que te quiero contar es que frente a la sede de la corte constitucional han sido sobre todo jóvenes y jóvenes adultos los que están haciendo la bulla yo los admiro tanto tanto y resulta que yo conozco a varios de ellos y a varias de ellas por ejemplo una muy querida amiga mía que merece toda mi admiración es una persona a la que yo le he prestado servicio de un cierto acompañamiento sacerdotal espiritual como lo quieras llamar es una mujer que yo admiro mucho esa mujer a veces sale de su trabajo en el congreso de la república a una hora de santísimo a media noche o a la una de la mañana lo que te quiero decir es tú no puedes entrar en una pelea como la que hoy se necesita si no estás repleto 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 de Dios no se puede entrar en estas peleas en estas batallas llenas de traiciones intrigas puñaladas puñaladas por la espalda mentira calumnia fracasos no se puede entrar en estas peleas si no tienes a Cristo palpitando aquí en tu pecho y eso no se logra de otra manera si no es orando hemos terminado el nivel básico ustedes me miraban con cara de que eso era mucho no señor es el nivel básico nivel básico a ver si lo puedo decir de memoria y mirar aquí apuntes informarse formarse divulgar participar orar y eso es apenas para empezar ahora ahora empieza lo serio lo serio que es nivel intermedio nivel intermedio que son los activistas que le toca a los activistas llamamos activista la persona que participa explícitamente en un movimiento político después después de estudiar su plataforma y quienes son sus líderes lo que usted hace divulgando por whatsapp por ejemplo chévere me parece muy bien felicitación muy bien pero usted todavía no es activista no me reclame la medalla tan rápido eso también lo hago yo yo vivo mandando mensajes yo vivo mandando mensajes no activista es el que participa expresamente en un movimiento político porque conoce su plataforma y sus líderes y en conciencia sabe que ahí puede meter tiempo fuerzas ese es un activista este servidor que les habla no debe ser activista ni lo soy ya les expliqué como sacerdote lo mío es ser ciudadano y prestar un servicio de iluminación que es lo que estamos haciendo en un ambiente como este eso es lo que a mí me corresponde pero yo si conozco activistas yo conozco senadores y senadoras católicas esos son activistas es más ya cuando hablamos de senadores ya hay que decir que son líderes yo conozco activistas y conozco líderes aquí donde me ven ustedes me ven así pero yo conozco líderes y conozco activistas claro y los apoyo y oro con ellos y lloro con ellos y sufro con ellos claro ¿por qué? porque me duele la sangre de Cristo por eso por eso por eso apoyo bueno deberes derechos de los activistas nivel intermedio lo primero que necesitamos en un activista es que desarrolle conciencia de equipo ¿qué es lo que mata a los movimientos políticos y sociales? el ego cuando usted trata de sobresalir usted se echa a perder el camino lo primero que debe tener un buen activista católico político es conciencia de equipo es decir yo no estoy aquí para sobresalir yo eso tiene que estar claro estoy al servicio de algo que es más grande que yo fíjate que ese ya es un ejercicio llamémoslo espiritual eso no es fácil entre otras cosas aquí se ven los parecidos entre el servicio político y el servicio de nosotros los religiosos las religiosas los sacerdotes ¿qué es lo que puede hacer una buena religiosa? si una buena religiosa quiere a toda costa sobresalir ella daña el carisma daña el servicio ¿qué es una gran religiosa? yo por ejemplo tengo en mi familia para gran alegría y ha sido siempre una inspiración para mí una tía religiosa dominica de la presentación la quiero mucho ya es una mujer muy mayor por supuesto ha sido un modelo y un ejemplo para mí ¿cómo es una buena religiosa? a ella no le interesa ni aparecer ni sobresalir ni que la aplaudan ¿qué es lo que le debe interesar a un buen sacerdote? a una buena religiosa está trabajando para algo más grande por ejemplo mi gran sueño mi gran aspiración Cristo que Cristo reine que sea conocido que sea amado que sea servido que sea obedecido fíjate que en la vida política pasa algo semejante la persona para prestar un verdadero servicio tiene que empezar por este derecho de ver desarrollar conciencia de equipo saber que estoy trabajando para algo más grande poner a raya el ego segundo tiene que ser una persona generosa hay que colaborar con generosidad y con eficiencia que se pueda contar contigo hay una palabra palabra de la lengua inglesa que siempre me ha fascinado reliable reliable quiere decir te puedes apoyar en ese sistema en ese aparato en esa persona en esa idea es de fiar entonces segundo deber en el nivel intermedio necesitamos que seas de fiar es decir necesitamos que seas generoso y eficiente en lo que se te encargue si no la causa no prospera tercero es necesario de esto nos habla mucho el papa francisco conservar la comunicación limpia porque el primer problema que tienen los grupos humanos se llama ego el segundo grupo el segundo problema que tenemos los grupos humanos se llama murmuración problema número uno ego problema número dos murmuración si tú eres activista dentro de un grupo político ya dijimos lo primero es que te cuides del ego es decir que tengas conciencia de equipo pero lo segundo es cuidado con la murmuración entonces repito vamos en el tercer deber primer deber conciencia de equipo segundo deber que se pueda contar contigo colaborar con generosidad y eficiencia tercer deber conservar la comunicación limpia de errores y de murmuración el mundo político está hecho de la puñalada por la espalda mostrar una cara y ser otra cosa no nosotros tenemos que romper ese esquema cuarto deber este es aquí ya empieza lo heroico hay que saber ser conciencia dentro del movimiento porque hay una gran cantidad de políticos que dicen una cosa anuncian una cosa prometen una cosa y luego se tuercen por ejemplo la señora Ayuso presidenta de la comunidad de Madrid en España según el sistema político que tienen allá ella es presidenta de la comunidad de Madrid pertenece al partido popular ella hizo una serie de promesas que tienen que ver con el aborto la señora Ayuso hoy está traicionando sus promesas pero hay un grupo de activistas que no le están dejando la vida tranquila y le están diciendo señora Isabel creo que se llama Isabel Díaz Ayuso es el nombre completo de ella señora Isabel Díaz Ayuso usted dijo y no está haciendo eso se llama hacer conciencia todo activista tiene que tener el derecho de fiscalización hay que hacer conciencia nosotros no podemos dejar que nuestros líderes digan una cosa y luego empiecen a torcerse en otro sentido y eso prácticamente ha sucedido con todos los gobiernos en mayor o menor grado incluyendo el gobierno actual en Colombia entonces mis hermanos el cuarto deber de un activista es ser conciencia nuestro trabajo no es únicamente hacia afuera nuestro trabajo es hacia adentro hay que mantener creíbles los movimientos como les dije yo conozco algunos activistas fuertes aquí en Colombia resulta que en la plataforma del partido conservador hay una serie de afirmaciones que van en favor de la defensa de la vida se presentó un proyecto de ley que apenas estaba en sus estudios primeros cuando está en las comisiones comisión de cámara de representantes o del senado no recuerdo y los señores del partido conservador se salieron para no dar el voto pero ahí estaban algunos activistas que después empezaron a escribirle usted está en contra de lo que usted dijo eso es indispensable hay que mantener a nuestros políticos hay que mantenerlos y perdónenme que utilice otra palabra en inglés pero como ustedes oyeron en la presentación es que una parte de mi formación ha sido en inglés precisamente a los políticos hay que mantenerlos accountable es decir hay que acostumbrarlos a que tienen que rendir cuentas que ellos no son señores y dueños simplemente porque llegaron a un puesto entonces pertenecer a un movimiento político es mantener accountable al político es decir usted tiene que rendir cuentas usted no puede hacer simplemente lo que le parezca ese es un deber duro pero hay gente que lo está haciendo lo están haciendo con la señora Ayuso en España lo están haciendo con algunos representantes o senadores perdón mi falta de memoria aquí en Colombia usted dijo y no está cumpliendo eso es ser activista ¿por qué? porque el movimiento hay que mantenerlo creíble ¿qué es lo que más le duele a la gente de la iglesia católica? lo que más le duele a la gente de la iglesia católica es cuando nosotros especialmente nosotros los que tenemos una investidura traicionamos lo que hemos prometido eso es lo que más duele la traición a lo que usted prometió como sacerdote el día que se ordenó eso duele demasiado pues lo mismo vale para la política quinto deber derecho en el nivel intermedio les estoy viendo cara de asustados pero yo tengo que seguir tengo que seguir hay que favorecer el discernimiento no es solamente hacer peones de briega y de trabajo hay que favorecer el discernimiento cuáles son las mejores ideas cuáles son las mejores estrategias cuáles son las mejores personas los mejores candidatos hay que trabajar dentro del movimiento para que salga lo mejor para que lo mejor surja para que lo mejor brote eso cuesta pero es bonito yo sé que algunos de ustedes después de escuchar esta charla van a decir yo como que me quedo es ciudadano te lo entiendo te lo entiendo pero algo me dice algo me dice que quizás algunos de ustedes están sintiendo esa pelea es para mi esa pelea es para mi es que esta es una vocación llegamos al nivel avanzado pequeña pausa tomar aire nivel avanzado prepárese porque ya este es el nivel avanzado cuál será el primer deber ya que estamos hablando de los líderes es decir de la gente que ha recibido un mandato han sido elegidos son cabeza de lista que es lo primero que tiene que tener un líder yo iba a decir la palabra que tú dijiste hay una anterior con todo cariño y respeto lo primero que necesita un líder es conocerse conocer sus fragilidades conocer sus fortalezas pero de las dos sobre todo conocer las fragilidades yo siempre hago la comparación con los sacerdotes que es lo primero que necesita humanamente hablando porque en términos teologales lo primero que necesita el sacerdote es fe según enseña la doctora de la iglesia Santa Catalina de Siena desde el punto de vista teológico pero desde el punto de vista humano que es lo primero que necesita el sacerdote lo primero que necesita es conocerse porque si el sacerdote se conoce y conoce sus fragilidades algo puede hacer para no caer por el lado en el que es frágil quizás le tienta demasiado el dinero quizás le llama demasiado la atención el poder quizás es muy débil afectiva o sexualmente tiene que conocerse lo mismo vale para el líder el líder lo primero que necesita es un gran conocimiento de sí mismo tiene que saber especialmente cuáles son sus fragilidades y en ese sentido tiene que tener una profunda vida interior esos son los líderes católicos entonces yo miro aquí a mi gente miro aquí esta bancada preciosa y yo digo y que tal que aquí estén los líderes que necesita Colombia que tal a ver dale otro aplauso a esta gente vamos a animar a esta gente pero hay que conocerse hay que conocerse por esto mire lo segundo que le voy a decir el segundo deber que tiene un líder católico para que se vayan preparando hoy hay gente que utiliza la palabra lideresa los líderes y las lideresas no me gusta la palabra lideresa pero bueno lo que le voy a decir es esto los que vayan a ser o las que vayan a ser líderes necesitamos número uno que se conozcan si usted por ejemplo se da cuenta que usted es una persona de reacción primaria una persona que primero habla y luego piensa y luego lamenta hombre pues conozcas número uno número dos esto es clave entender que será doblemente o triplemente vigilado denunciado escarnecido y otra vez no se si voy a repetir la comparación es igualito que el sacerdote el político sobre todo el político que quiera trabajar por los valores va a ser observado todo el tiempo con lupa a ver donde le encuentran la grieta a ver como se dice en esta barranquilla del alma donde tiene el pierde te van a buscar el pierde mujer te van a buscar el pierde muchacho donde está el pierde donde está la grieta por donde cae la política está llena de enemistad porque desde el momento en el que tú tienes una cuota de poder alguien anhela lo que tú tienes y para eso necesita quitarte a ti esa es la realidad cruda de la política entonces que se necesita entender que tú vas a ser doblemente o triplemente vigilado denunciado escarnecido esto hay que tenerlo muy claro tercero aquí entra la coherencia el líder católico debe tener claro que es lo negociable y que es lo no negociable si tú empiezas a negociar lo que no es negociable se te acabó la coherencia ahora viene la otra que es más difícil si tú no negocias lo que sí es negociable pierdes arraigo en tu gente en tu pueblo en tu público entonces nos enseña santo tomás de aquino que necesita el que gobierna necesita en grado supremo la virtud de la prudencia para esto que estamos diciendo entender tener muy claro que es lo negociable y que es lo no negociable y repito las dos frases que dije si tú negocias lo que no es negociable se te acabó la coherencia pero si tú no negocias lo que sí era negociable perdiste arraigo en tu pueblo perdiste liderazgo es un equilibrio muy difícil y por eso el líder católico tiene que formarse paso a paso acuérdate lo que dijimos al principio el líder católico no se puede quedar con estas cinco tiene que tener las otras diez y en esas otras diez te acuerdas que dijimos que tiene que orar necesitamos mujeres de oración conozco yo mujeres de oración hombres de oración que sean líderes católicos si uno de los días más impresionantes de mi vida como sacerdote fue un día que una senadora con una parte de su equipo fueron a visitarme al convento estuvimos hablando un rato cuando ya llegó el momento de las despedidas la senadora de la república de colombia se arrodilla y me dice padre deme la bendición esos son los senadores que necesitamos no porque yo sea algo necesitamos es por lo que significa la presencia de dios en el sacerdote esos son los que necesitamos y esa gente existe y si ustedes trabajan ustedes también pueden ser líderes claro que pueden serlo entonces necesitamos hombres de oración necesitamos senadores de santísimo necesitamos presidentes capaces de rezar el rosario te quiero contar tal vez esto suene como una infidencia pero yo sé de buena fuente que en la capilla privada del palacio presidencial el actual señor presidente de la república Iván Duque ha rezado el rosario con algunos de sus colaboradores y con sacerdotes por iniciativa de él eso no lo hace perfecto ni lo hace santo ni quiere decir que haya acertado en todo pero créanme que yo prefiero un presidente que de vez en cuando se va al santísimo y saca su rosario a otros que tienen otras cosas para sacar no se nos puede olvidar las toneladas de brujería que entraron a Venezuela antes de que se llegara al estado en que se encuentra y el que tenga oídos para entender que entienda entonces hermanos hay que tener claridad sobre lo negociable y sobre lo no negociable cuarto ya no solo los veo asustados los veo pálidos el líder católico tiene que tiene que esto lo dijo especialmente San Juan Pablo segundo lo está que lo repite cada rato el Papa Francisco el líder católico tiene que privilegiar a los más necesitados eso no puede ser de otro modo desde que yo era un muchacho inmaduro flaco era en esa época no se porque les da risa desde que yo era un muchacho estoy oyendo está creciendo la brecha entre ricos y pobres está creciendo la brecha entre ricos y pobres un líder católico no puede quedarse tranquilo con eso un líder católico tiene que saber que su primer deber está con los excluidos con los marginados con los que no cuentan si tú has tenido el privilegio de formarte es para servir a los que no han tenido ese privilegio si tú tienes el privilegio de tener buena salud es para servir a los que no tienen ese privilegio esa es la lógica ¿sabe de quién? de León 3 en Rerum Novarum Rerum Novarum frente a la dialéctica del odio marxista lo que plantea es el que tiene porque tiene ya pesa sobre él el deber de servir al que no tiene esa es la lógica cristiana y quien tiene que hacer esto realidad muy particularmente en el ámbito de la sociedad es el líder católico el líder católico tiene que llegar a su lugar a su oficio con una gran conciencia de que su primer deber es para los que están más desfavorecidos y por último quinto deber del líder necesita realizar su servicio servicio con espíritu de abnegación y de donación porque porque lo van a calumniar porque lo van a insultar porque muchas veces el pago que va a recibir es el maltrato es necesario que se sepa que participar en la escuela del servicio es participar en la escuela de la cruz escriba esa frase que le conviene participar en la escuela del servicio es participar en la escuela de la cruz y como yo no voy a servir como un pretexto para servirme habrá una participación en la cruz mis últimos minutos mis hermanos son para hablar un poquito de la perspectiva global ya hemos terminado la parte de los tres niveles nivel básico en el cual los vi tranquilos nivel intermedio en el que los vi nerviosos nivel avanzado en el que los vi pálidos pasamos a un apéndice este apéndice es un poquito urgente porque ustedes saben que estoy de paso únicamente por barranquilla me ha llamado a este servicio o a este momento me ha llamado una coyuntura que es el poder predicar a nuestros hermanos sacerdotes desde ya me encomiendo a la oración de ustedes el señor arzobispo monseñor pablo me ha pedido que yo ayude como en la predicación de los retiros a los sacerdotes de aquí de la arquidiócesis entonces háganme el favor de rezar mucho por mí entonces estoy de paso porque ya pronto tengo que entrar en ese compromiso pero no quiero cerrar estas palabras sin este pequeño apéndice que yo lo perspectiva global básicamente quiero decir unas palabras sobre el tema del nuevo orden mundial en mi canal de youtube que está al servicio de todos ustedes ustedes pueden encontrar muchas predicaciones bueno varias predicaciones sobre el nuevo orden mundial que es como lo identificamos que estrategias utiliza esa parte no la voy a mencionar aquí porque considero que ya está suficientemente dicha en esos videos y el tiempo no nos da lo que quiero mencionar ahora son errores que algunos católicos comprometidos en política están cometiendo con respecto al nuevo orden mundial y quiero mencionar también algunas actitudes constructivas que otros católicos están realizando con respecto al nuevo orden mundial quienes no estén muy documentados sobre el nuevo orden mundial les repito les pongo a órdenes mi canal de youtube mi canal se llama fray nelson bendito sea dios hemos ido creciendo poco a poco y ahí pueden documentarse por ejemplo sobre el nuevo orden mundial errores mira mira los errores que se están cometiendo con el nuevo orden mundial primero todavía hay mucho católico que no sabe de que se trata esto ese es un error ese error se llama desconocimiento pero tiene fácil solución mírate unos dos o tres buenos videos y ya con eso te actualizas entonces es el primer error desconocimiento segundo error otros católicos incluyendo algunos hermanos sacerdotes están están cayendo en otro error que es el menosprecio es decir creer que eso si existe pero que no es tan grave que no hay que exagerar que tampoco tampoco mira esto es grave lo del nuevo orden mundial es grave realmente lo que quieren es meterse en el cuerpo en el alma en la familia en el corazón de todo el mundo y se llama nuevo orden mundial porque es mundial porque es mundial entonces por favor no caigas ni en desconocimiento error número uno ni en menosprecio error número dos tercer error otros católicos se van al otro extremo entonces caen en lo que llamamos obsesión entonces ya ven nuevo orden mundial en todas partes le voy a dar dos ejemplos uno facilito y otro terriblemente polémico solo que les voy a pedir que en la parte de las preguntas tengamos mucha delicadeza en la parte polémica el ejemplo fácil es este hace poco publiqué un video sobre la cumbre del clima la llamada COP26 COP26 y presentaba algunos datos científicos más del 99% de los científicos en el mundo consideran actualmente que las alteraciones del clima en el planeta tierra tienen que ver con actividad humana es lo que se llama cambio climático antropogénico en el video en ese video sobre la COP26 yo hablé de eso del cambio climático antropogénico hablé también de la responsabilidad que todos tenemos para cuidar este planeta como nos ha dicho el Papa Francisco especialmente en su encíclica laudato si cuidar este planeta es cuidar la casa común bueno el video está ahí viera usted los comentarios que le escribe la gente a uno fray Nelson ya se pasó al nuevo orden mundial como quien dice que si hablo de ecología entonces ya yo estoy a favor del nuevo orden mundial hay que distinguir problemas mundiales del nuevo orden mundial la ecología es un problema mundial mundial y a todos nos tiene que interesar la deforestación la desertificación la acidificación de los océanos el uso de plástico no reciclable son daños espantosos para nuestro planeta eso no es porque tú seas católico comunista ateo musulmano lo que seas ese es un problema mundial una cosa es un problema mundial y otra cosa es que uno apoya el nuevo orden mundial entonces que pasa que cuando un católico fervoroso convencido empieza a publicar en sus redes sociales insultos o ataques indiscriminados contra la COP26 diciendo que eso es parte del nuevo orden mundial que es lo que estamos consiguiendo con esa obsesión quitarle toda responza toda respetabilidad a la iglesia católica yo te pido yo te pido que pienses especialmente en lo que tiene que ver con redes sociales y con tus amistades que tus declaraciones tienen que tener prudencia y por eso la clave que yo recomiendo que escriban los que están escribiendo es una cosa es problemas mundiales y otra cosa es nuevo orden mundial el otro tema polémico más complicado es el tema de las vacunas ay Dios que dolores de cabeza con las vacunas hay gente que cree que si uno recomienda como es el caso mío si uno recomienda según ha recomendado la sagrada congregación para la doctrina de la fe según han recomendado mucho más del 90% de los obispos y sacerdotes si uno recomienda pensando en el bien común la vacuna se vendió al nuevo orden mundial incluso una persona me escribió en el comentario cuánto le dieron padre no yo soy muy respetuoso en privado y en público soy muy respetuoso con la opinión que cada persona pueda tener sobre la vacuna en mi caso después de estudiar muchas pero muchas horas mi postura particular y personal es que yo creo que es un bien para la sociedad reconociendo límites y problemas éticos que tiene yo considero eso la razón por la que yo considero eso no tiene nada que ver con que Bill Gates me mandó un cheque hasta ahora no me ha mandado cheques y yo le he pasado la dirección varias veces yo no estoy vendido a nadie simplemente trato de obrar en conciencia entonces hay que distinguir problemas mundiales y nuevo orden mundial hay que tener mucha claridad en eso entonces cuidado con la obsesión con el nuevo orden mundial tercero hay gente que tiene impaciencia ese ese es un error cuarto gracias por la corrección era para ver si estaban despiertos cuarto error impaciencia yo les quiero decir una cosa a ver usted por ejemplo joven usted que edad tiene usted si señor usted tiene 16 hay alguien más joven entre ustedes usted cuánto tiene 15 la joven tiene 15 años los grandes problemas que nos preocupan con respecto al nuevo orden mundial pueden creerme mis hermanos muy posiblemente no se van a resolver durante la vida de esta señorita estas peleas estas batallas que son batalla espiritual y batalla cultural no son de un año ni de cinco ni de diez yo tengo plena conciencia que me iré de esta tierra cuando dios lo disponga pero estadísticamente hablando que edad me puede quedar a mi no lo sé no lo sé y tampoco quiero que ustedes lloren entonces entonces yo una cosa que tengo clara es yo me iré de esta tierra sin que muchos de los problemas que más me duelen se hayan resuelto ¿sabe por qué trato de predicar con lo mejor de mi conocimiento y con lo mejor de mi fervor ¿sabe por qué? porque yo sé que hay que pasarle la antorcha a la siguiente generación yo porque esta es una lucha cultural que tardará generaciones en resolverse esto no es de cinco ni de diez años y no podemos caer en la impaciencia porque el que se impacienta se desanima quinto error si es el quinto no es el quinto ah bueno el quinto error que nosotros podemos cometer es la división entonces yo a que les invito a que en aquellos temas en los que realmente las cosas no son negociables busquemos estar de acuerdo claro pero en los temas en los que puede haber distinta opinión atrévete a querer al que piensa distinto eso es ser católico entonces yo tengo amigos a los que les encanta el rosario en latín este servidor de ustedes ha sido profesor de latín ha sido profesor de griego tengo un programa de exégesis griega semanal que ahí voy publicando también en mi canal a mí me gustan las lenguas clásicas pero que a mí alguien me venga a decir que vale más el rosario en latín que el rosario en español o en quechua yo no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo que alguien me venga a decir que es mejor la misa en latín que en español yo no estoy de acuerdo entonces que nos toca a ti te fascina el rosario en latín yo también sé el rosario en latín yo lo sé ave maría gracia plena dominus teco benedicta tu en mulier y vos en benedictus fructus ventris tu y jesus yo me lo sé yo lo rezo también en latín a mí me ha tocado a lo largo de mi vida me ha tocado rezar el rosario en italiano en alemán en francés en latín en inglés en español incluso una vez me puse a hacer una traducción o encontré una traducción al griego porque me fascina la lengua griega entonces ¿cuál es el desafío? el desafío es en lo que no es esencial aprendamos a querer al que piensa distinto al que es distinto hay cosas que no son negociables vuelvo a decir entonces mire les cuento una alegría que yo he tenido en la pandemia como está este tema de las vacunas que es tan complicado yo me he puesto como meta no voy a perder a mis amigos que piensan distinto y me he puesto en la tarea de ser especialmente cariñoso cercano detallista amigo del que piensa distinto que yo en ese tema porque ese tema no es el tema definitivo para entrar o no entrar al cielo entonces yo te invito a que superemos el peligro de la división nosotros no podemos estarnos dividiendo por latín o no latín vacuna o no vacuna nosotros no podemos estarnos dividiendo por esas cosas y otras muchas más claro está te invito a que tengamos el corazón lo suficientemente amplio y grande para querer a las personas que difieren de nosotros en temas como esos porque si tú no tomas esa postura vas a caer en una cosa que se llama secta y la secta no es de Dios y la secta no le da la gloria a Dios y de una vez les cuento porque uno en este ambiente se extrovierte de todos los amigos que yo tengo que yo cuento como amigos en la pandemia solo he perdido a uno que me dejó de hablar por el tema de vacunas solo uno de resto a todos los demás los he podido conservar amigos claro tenemos nuestros momentos tensos lo que sea pero yo no voy a perder lo que vale una persona por un tema como esos yo no lo voy a perder no 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 bueno actitudes constructivas esto va llegando a su final señoras y señores actitudes constructivas sobre nuevo orden mundial primero son cuatro primero hay que informarse ya eso lo hemos dicho bastante segundo hay que cultivar el discernimiento y repito mi frase favorita del momento una cosa son problemas globales otra cosa es nuevo orden global o mundial hay que tener discernimiento tercero lo que acabamos de decir hay que evitar el espíritu de secta cuidado con las divisiones a veces también se presenta espíritu de secta en los movimientos eclesiales cuando yo era joven el siglo pasado había gente que tenía tanto entusiasmo por la renovación por la renovación carismática yo soy hijo de la renovación carismática católica había gente que tenía tanto entusiasmo por la renovación carismática que prácticamente dividían a los sacerdotes este sacerdote no es renovado este si es renovado cuidado con ese lenguaje por favor cuidado con el espíritu de secta católicos somos católicos somos y finalmente no se nos olvide la importancia de lo que está haciendo el liceo de Cervantes como se está haciendo en muchos otros sitios hay que favorecer las asociaciones los grupos las comunidades sin espíritu de secta está claro sin espíritu de secta pero es muy importante muy muy importante cultivar ese espíritu de comunidad ese espíritu de participación que hemos hecho en esta charla la introducción luego hablamos de los deberes derechos nivel como pequeñismo no, no era bajo nivel básico nivel básico intermedio y avanzado y luego unas palabritas sobre esto de nuevo orden mundial porque es tan importante gloria al padre al hijo y al espíritu santo estado y suivre los que es taneto es tan importante porque es tan importante antecedentes sobre este